¿Qué significaría aplicar el artículo 128 de la Constitución Española e intervenir las eléctricas? Algunos dicen que eso sería poco menos que sovietizarlo todo. A mí me parece que no es de recibo que en democracia proponer que se abra el debate sobre la gestión de los recursos estratégicos ante una situación de emergencia a saltar las alarmas. En Francia el 85% de la EDF, Electricité de France, es propiedad pública. En Suecia la multinacional Vattenfall es de titularidad estatal, mientras que en Canadá muchas provincias cuentan con una gestión municipal de la energía, como por ejemplo Quebec, donde la energía es muy barata además de renovable. En ciudades como Hamburgo, en Alemania, la ciudadanía organizada consiguió a través de un referéndum popular remunicipalizar la red eléctrica previamente privatizada, con el objetivo de que respondiera a las necesidades de sus habitantes y no a los intereses de una gran empresa. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en nuestro país? Pues básicamente que estamos en manos de gobernantes que han sabido combinar lo peor de los sistemas de libre mercado, el poder en manos de una minoría de propietarios, con lo peor del llamado socialismo real, el poder en manos de una minoría de burócratas. El resultado, la liberal burocracia que nos gobierna. Mediocres que tienen la administración pública en sus manos y que la subordinan a los intereses de grandes propietarios como eléctricas o bancos, que jamás han sido emprendedores, sino simples rentistas y especuladores, especialistas en vivir y enriquecerse a costa del trabajo y las ideas de los demás. Esta noche en Fort Apache hablamos de las eléctricas.